Hola, soy Carlos Domingo Ruiz Hernández y el día de hoy vamos a hablar acerca de Tichosporum SPP. Bueno, comenzamos con el caso clínico, el cual se trata de un paciente femenino de 17 años de edad que vive en zona de pobreza y malas condiciones de higiene. También acude a consulta por presentar bolitas de color blanco y algunas de color café claro en el pelo de la cabeza. Y bueno, exploración física, temperatura 37 grados, normal y cabello húmedo. Si bien lo que nos indica el diagnóstico de la enfermedad o bueno, los factores que podemos destacar es pues que es una persona joven que vive en zonas de pobreza, que se asocian a malas condiciones de higiene, que son posibles factores potenciales de riesgo. Y pues las bolitas de color blanco y color café claro en el pelo de la cabeza pues nos dan un indicio de que en este caso puede tratarse de la piedra blanca, ¿ok? Caspada por Tichosporum. Y bueno, también observamos que al explorar la presenta cabello húmedo, que si bien sabemos el ambiente húmedo es propicio para el desarrollo de hongos. En este caso pues un hongo en el pelo de la cabeza. Y bueno, se le manda hacer un examen directo de los pelos en microscopio en el cual podemos observar pues los artroconidios y pues en este caso también podemos observar pues la capa o la película doble que recubre en este caso al pelo, que pues si bien es característico de y diagnóstico de Tichosporum. Y pues en el cultivo, en este caso que es con un agar de Sauterbaut, podemos observar colonias levadoriformes, algodonosas, húmedas con bordes definidos, colonias cremosas con bordes definidos y pues que presentan también plastoconidios y bueno, color crema o color blanco y pues cerebriformes. Y pues eso es característico de esa enfermedad. Si bien, hablando de agentes de la etiología, pues podemos ver que son hongos levadoriformes y pues una de sus características principales es que forman plastoconidios, que como es lo que observamos en el diagnóstico de cultivo, ifas verdaderas, altoconidios al observar el cabello. Y bueno, la piedra blanca es causada principalmente por Tichosporum Inking, Tichosporum Cutaneum, Tichosporum Ovoides y Tichosporum Noveri. Y pues también tenemos que Tichosporum, como dato extra, que las variedades Tichosporum Asangi y Tichosporum Mucoides, pues son agentes de la infección sistémica. Porque también Tichosporum se encuentra dentro de nuestro organismo y también se puede infectar en ese caso por algún catéter o alguna sonda o algo por el estilo. Y bueno, diagnóstico diferencial. Podríamos hacer el diagnóstico diferencial con la tiña del pelo y corporal causada principalmente por el dermatofito trichofito rubrum. ¿Por qué? Porque este dermatofito produce una tiña del pelo, una tiña corporal, una infección, una enfermedad en este caso causada por otro hongo también, que pues en este caso ocasiona en el pelo algún tipo de nódulos o vainas blanquecinas que podrían confundirse con los nódulos de Tichosporum. O también la descamación de la piel en este caso del pelo cabelludo. ¿Por qué? Porque pues también una característica principal de Tritophytum, bueno, no característica como tal, pero si el medio propicio puede ser ambiente húmedo, asociado también a cabello húmedo, y pues las pequeñas escamas pues como que se pueden juntar y pegarse al cabello, ¿verdad? Y pues para lo cual también tenemos el cultivo, en este caso también una dextrosa de Soderbund, y pues podemos observar una colonia algodonosa con bordes rojizos, y que del otro lado o la parte trasera vemos de que un hongo o bueno el cultivo de color rojo. Y pues en este caso Tichosporum en el cultivo pues podemos observar los toconillos, cifras verdaderas, y pues sobre, o sea, también morfológicamente pues que son cremosas, húmedas, y pues eso nos haría como que el establecer de que cuál es cada una, ¿ok? Bueno, no, ah bueno, epidemiología, perdón. Bueno, en México a lo largo del tiempo, sobre todo entre los años 1996 y 2009, se han publicado 12 casos de piedra blanca, principalmente en los estados de Guerrero y Acapulco, atribuyéndole 67% al Guerrero y un 58% a Acapulco. Si bien en el ambiente algo que propicia a, es pues estar en un área tropical, un área húmeda, malas condiciones de higiene, y bueno, ajá, malas condiciones de higiene, hablando de que mantener el cabello, o zonas como el vello de la axila, vello púbico, el cabello húmedo, no lavarlo bien, no aplicar jabón, no sé, bañarse cada tres días podría ser, y este, bueno, patogenia e inmunidad, pues, Tichosporum, en ese caso piedra blanca, se transmite principalmente por contacto directo, y, pues, un dos factores de virulencia es que hay un cambio, Tichosporum presenta la variedad de morfotipos, sino que, o sea, que se adapta a superficies bióticas e bióticas para, pues, poder, como que, reproducir, esparcirse. Y bueno, también presentan enzimas líticas, principalmente la glucuronoxilomanano, que este polizacárido, si bien considerando para mí uno de sus factores de virulencia más importantes, porque, pues, atenúa la capacidad fagocítica de monotrófilos y monocitos en vivo, o sea, que en este caso, propicia que se desarrolle la enfermedad, y en esta enfermedad de nuestro paciente, pues, el cuerpo al momento de actuar a través del sistema inmune para, para combatir el hongo, pues, este va a ser como que nulo, por ejemplo, los neutrófilos y monocitos, pues, van a ser atenuados, o sea, que no van a servir para nada, por así decirlo, y, pues, va a propiciar a que la enfermedad se desarrolle. También recordemos que, que, pues, puede desarrollar en mujeres, es principalmente observado en la cabeza, en el cabello húmedo, porque traen el cabello largo, y realmente, comparado con un hombre, es más difícil para ellas que seque su cabello, que, pues, para un hombre, ¿verdad? Porque un hombre comúnmente acostumbra a traerlo corto, comúnmente, porque también los hombres lo traen largo, pero bueno. Y, pues, en hombres está más asociado a que la piedra blanca se den la zona del vello púbico, que también es, si bien sabemos, el vello púbico, no la zona púbica, en el vello púbico, pues, también suda, y suda mucho, porque, pues, está cubierta por ropa, por el pantalón, que por el short, más un clima húmedo, más hacer ejercicio para salirlo, correr o caminar, pues, propicia la humedad. Y, como prevención, tenemos hábitos higiénicos, de manera general, siendo más específicos, pues, puede hacer bañarse todos los días, este, secarse muy bien el cabello después de bañarse. Si eres mujer, por ejemplo, podrás usar de que la secadora, o la toalla, pues, frotarla varias veces para que tu cabello quede bien seco, cepillarlo, este, usar, en el caso de, pues, hombres y mujeres, en el caso, pues, de los vellos públicos, o púbicos, usar ropa interior de algodón preferentemente. ¿Por qué? Porque al ser una zona que está, este, en constante producción de sudor, de humedad, pues, el uso de una ropa de algodón, ayudaría, pues, ayuda más bien a que se mantenga, haya una ventilación en esa zona, y, pues, el algodón también absorbe parte del sudor, se ventila, y, pues, disminuye el riesgo de, de propiciar un ambiente muy húmedo, comparado con usar, pues, de las sintéticas, las de látex, que, al contrario, propician la sudoración, y, pues, en el caso, pues, de las axilas, que también, está, podría presentarse, pues, usar un antitranspirante, o después de bañar y secarse bien las axilas, y, pues, no tener, como que, mucho tiempo, sin, sin secar o sin rasurarse, o, pues, sin bañarse, y, creo que es todo de mi parte, este, gracias.